Es el sonido que nos indica que la Navidad está a la vuelta de la esquina y quienes lo saben perfectamente son los comerciantes del centro capitalino Solo vean, estos puestos están repletos de árboles navideños Aquí podemos apreciar que tenemos estilos variados, de hecho este es un nuevo estilo que ha entrado este año, el nevado porque a mucha gente le gusta el puntas doradas y los típicos brichos, que tenemos nevados, blancos y verdes Aquí también veo otros interesantes Ah sí, tenemos el de hule, para nuestras madres, de que aquellos tiempos cuando entraba el de plástico, el de hule, pues acá está y el rosado, pues que es un estilo que en este año entró, muy cotizado, bastante, se ha vendido Sigamos recorriendo, exactamente llegamos a la calle Rubén Darigo y Quinta Avenida Sur Aparte de los arbolitos, aquí encontramos cientos de adornos Algo fundamental son las luces, como las quiere, con o sin música Aquí usted manda, solo diga que desea y como anda de presupuesto Se lo digo, porque hay de todo precio Tenemos de varios precios, hay esferas, hay lucitas, hay adornos, hay brichos Y les tenemos los árboles, les tenemos todo precio, ¿verdad? Les tenemos desde dos cincuenta, dos dólares, hasta diez dólares Damas y caballeros, no podemos olvidar los juguetes Regalos de Navidad para los reyes del hogar Por cierto, nos dijeron que están en cachada Así que es el momento perfecto para comprarlos Ahorrando unos cuantos dólares Pero falta algo importante Los estrenos, nombre, lo último de la moda Está en las calles de San Salvador Al pueblo salvadoreño lo estamos invitando Aquí a la calle Rubén Darío Para que pasen a ver los vestidos económicos Pues al alcance de su bolsillo Con cinco dólares usted ya está yendo bonita A las fiestas navideñas Todo ese, mire, este, ese Todo este repollado, todo ese es el de moda El que está allá, más que todo este y este Pantalón repollado Repollado, sí ¿Es así por el...? Es por esto, es por esto el repollado Todo este, sí ¿Cuánto valen? Este está valiendo 15 dólares Buena inversión tuvieron que hacer los comerciantes Para surtir sus puestos Esperan que las ventas sean positivas Buscan atrapar la atención de las personas Con buenos precios Y con productos de calidad Con imágenes de Ever Avalos Julio Guevara Noticiero Hechos Ponidos de la atención de la atención de los niños Buscan la atención de la atención de las personas Necesitamos la atención de la atención de la atención de los niños